¡Gracias por ver el video! Mis queridos hermanos, en esta maravillosa noche damos las gracias a nuestro amado Señor Jesucristo que nos da la fuerza, a la verdad que si nos dejamos llevar por esta carne no estuviéramos aquí porque el cuerpo nos pesa de cansancio, pero nos pesa más en el corazón nuestro la necesidad que hay en la obra. Le decía a mi esposo, vas a ir a Respuesta Pastoral a pesar de cansancio y me contestó, muchos nos esperan y la realidad es esa, muchos esperan el consejo, muchos esperan la palabra, una palabra buena. Por donde quiera que vamos nos encontramos hermanos tristes, abatidos porque en los lugares donde ellos están viviendo hay muchas doctrinas de error, cosas muy extrañas, tan confundidos. Y hay hambre, hay hambre de Dios, dicen muchos predicadores, uy por allá eso es duro, bueno a la verdad que es duro para los que no buscan al Señor, para los que tienen el poder de Dios y tienen buena palabra, tienen una palabra llena de amor, una palabra llena de unción y autoridad, un consejo sabio, no se hace duro porque la palabra traspasa, la palabra corre veloz y hace la obra. Así que esté atento en esta noche el tiempo que vamos a estar acá con ustedes porque hay palabra de Dios para todos ustedes. Lo maravilloso de todo esto les podemos decir, hay hambre de Dios, en todos esos países hermanos, hay un hambre de Dios tremendo, de la verdad, no solo en los latinos que están ya establecidos en estos países, sino de los nacionales, residentes nacidos en estas naciones, hay una gran hambre de Dios, hay inquietudes tremendas. En algunos lugares nos dicen, pastor, pero esto acá no se enseña, acá es diferente, porque las leyes que hay en los gobiernos de allá toleran todas unas prácticas pecaminosas tremendas. Y hablar de esto es ir contra las leyes de esos países hermanos, pero no podemos ir contra la ley de Dios nunca. Para los países que aprueban el pecado, como el aborto, como la unión matrimonial de hombre con hombre y de mujeres con mujeres, esos países están en rebelión abierta contra Dios, tanto los gobernantes que lo admiten, como el pueblo que también lo secunda. Y muy en especial, aquellos que se dedican a ir contra todo lo que Dios ha establecido. Sea cual sea la práctica, el delito, el pecado que se cometa es contra Dios, no es contra la religión X, cualquiera que sea. El pecado es contra Dios y el pecado causa ruinas, desgracia, desesperación, angustia, violencia, mucha maldad, mucho odio, mucho resentimiento, muchos traumas. Niños, adolescentes, matrimonio y cuantas cosas. Sí, claro, escuchando hablar a mi esposo sobre el tema de que no hay libertad en todos estos países para hablar ciertos temas como el homosexualismo, el lesbianismo, por supuesto, adulterio, fornicación y otros temas más. Recuerdo una de las noches, el hermano Luis, el hermano Luis de Icelandia, se tomó el detalle tan especial de separar un salón en un hotel, en un hotel donde nos hospedaron porque nos trataron como reyes, como embajadores de Cristo que somos. Amén. Especialmente mi esposo, yo le acompaño y gozo de los privilegios, de los privilegios que goza él por acompañarle. Tú eres embajadora también conmigo. Claro que sí, somos embajadores, la esposa del embajador. Gloria al Señor y disfruto muchísimo. Y recuerdo que la noche que el hermano convocó a...